El 14 de agosto abrimos la circulación a un tramo más de la histórica avenida Enrique Díaz de León, donde nos comprometimos a ejecutar una rehabilitación en serio. Ahora ya se puede circular desde Plan de San Luis hasta José María Vigil sobre un concreto hidráulico en perfecto estado. Lo que sigue es enfocarnos en terminar las banquetas, los cruceros seguros, así como las obras que permitirán que tanto el alumbrado como el cableado sea subterráneo. La idea es mejorar la imagen urbana de esta sección de la ciudad, además de hacerla una zona más segura para el teatro. Gracias a todos por la paciencia, sabemos que intervenir una calle de este calibre implica diversas afectaciones, que poco a poco se van viendo recompensadas con el mejoramiento de esta gran avenida. Gracias a todos. Gracias a todos.